Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando todos los días. ¿Quién no recuerda esa edad? ¿Quién no recuerda esa edad? Ahora que en su piel, treinta y tres años, nada más, son media vida. Treinta y tres años, que se van con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer, ¿a quién lo pida? Treinta y tres años, con usted, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, con tu vida y la mía. Treinta y tres años, con tu vida y la mía. Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder. Y es que la mía, tiene edad, aunque no quiera usted. Treinta y tres años, que se van con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer, ¿a quién lo pida? Treinta y tres años, como yo, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, con tu vida y la mía.